Hola a todos chavales, soy Roma Concho comentando una partida del Pro 2012 en directo en su live comentario En esta ocasión os traigo un partido amistoso entre Bayern de Múnich y Inter de Milán Como ya sabéis me tengo que tragar los 5 o 6 minutos de la intro del juego, que te la pueden sí o sí Ya pueden verla puesto para quitarla tras verla una vez Pero bueno, te la comes sí o sí cuando pasan ya 3 o 4 veces que la ves y dices Menuda mierda, sigues viendo la intro, el juego no es una mierda Pero al ver la intro te jode mucho estar esperando 5 o 6 minutos para acabar echando un partido de 15 minutos Total, estás 20 minutos solo para haber jugado un partido de 15 Pero bueno, me he elegido el Bayern de Múnich, para mí es uno de los mejores equipos en esta edición del PS 2012 Pero bueno, esto ya lo veré en otra ocasión, cuando haga algún análisis o algo O una guía de los mejores equipos en pro para jugar con tus colegas o para... Madre mía... Para jugar con tus colegas o para... O para jugar online, vamos El partido ya empieza Como ya he dicho, tengo el Bayern de Múnich Y nada, os venía a comentar que hoy a día 20... A ver que lo vea bien 27 de septiembre, no me sabía la fecha, joder Estamos a la 1 y media de la tarde, yo acabo de volver de trabajar Y me acabo de enterar de que es Pro, porque Pro Evolution 12 ya está a la venta No sé a quién se le ha escapado esto, pero... Algunos colegas del foro PSOS World han dicho que ya lo tienen ¡Uff! Mira que golazo de riguerí Algunos colegas del PSOS World, que os dejaré la página por ahí abajo, dicen que ya lo tienen Y nada, esto supongo que si tú lo has reservado en Game, GameStop o la otra tienda de GameShop Que creo que está en algunas comunidades, no sé O alguna tienda de videojuegos, como algún centro comercial, alguna tienda de estas Deberías ir a por tu juego, porque ellos ya lo tienen Aunque no esté oficialmente a la venta, así que creo que si tú vas y lo pides Joder, qué golazo Si tú vas y lo pides, supongo que te lo darán Pagando tus 60 o 65 euros, supongo, por juego nuevo en España Pero nada, después de haberos dicho esto, decir que yo el juego me lo he comprado en una web que se llama Disco Azul Hace ya una semana o un par de semanas, porque me enteré, digo, 40 euros para el juego ahí Es la única web española que te vende el juego en PALS O sea, la misma versión española que comprarás en tienda Es la única tienda que te la vende Así que nada, decidí comprármelo en esa web Está a 40 euros, como ya os digo Y otra oferta que estaba en el En el Media Mark No sé si en toda España, fuera de juego Si toda España Pero Pero si tú llegabas a un juego, cualquier juego El Pro X te quedaba a 30 euros Y el FIFA a 50 No sé por qué tanta diferencia, porque yo no veo tanta diferencia Entre los dos Pero bueno, no voy a meterme en esa polémica Yo este año decidido comprarme nuevamente Pro Tras probar la segunda demo, claro Porque si hubiese sido por la primera demo, no me hubiese comprado en un juego de fútbol Porque la demo de FIFA no me gusta El sistema ese de control nuevo está bastante bien Pero el sistema de choque, no sé si lo ha mejorado la versión final Pero me parece un poco irreal Para mí, PES 2011 iba a decir FIFA 11 fue el mejor FIFA que he podido jugar Incluso mejor que Pro 2011 O sea, ya lo digo de verdad FIFA 11 es muy muy bueno Yo disfruté bastante jugando Aunque jugando muy poco Uy, qué mal que otro gol con Riveri Aunque jugando muy muy poco Como ya os digo Pero me gustó bastante FIFA 11 Sobre todo por la variedad de regates y todo Pero FIFA 12 no me gusta No sé Será porque ahora cuesta más defender y algo He oído varios comentarios de gente que me dice O que dice a los demás Será porque te cuesta defender O porque no tienes apenas el balón Eso es mentira Si tú juegas en un nivel de dificultad alto En cualquier juego de deportes El balón no lo vas a oler Hasta que ya te hagas con el control Y domines el juego, las situaciones Así que no es eso ¿Otro gol? No Así que no es eso El sistema de control ha cambiado en FIFA No me gusta Supongo me lo compraré más adelante Si lo pillo por ahí por internet A un precio decente Me lo compraré Pero yo no voy a pagar 70€ por algo que no me gusta Así que nada Este año decidí, como ya os he dicho Pillarme el Pro Y lo esperaré a que me llegue el viernes Supuestamente, según me dijeron en la web Cuando confirmé el pedido El viernes llegaría O a lo mejor llegaría el lunes Que sería una putada Porque si me llega el lunes Ya podría haber echado Un fin de semana entero de Pro Y haber subido algunas partidas Sobre todo online Que son las que a mí me gustan Con la Liga Master Online El año pasado ya me pasó lo mismo Que el Pro lo tuve tarde Y cuando jugué la Liga Master Online Había equipazos ya con sus cristianos Ronaldos y Leo Messi En los equipos Y ya no había competencia Aunque aún así algunos partidos he podido ganarlos Y nada Otra de las novedades Según Según La página web LivingPS3.com Que os dejaré también abajo el enlace Ya van dos LivingPS3 Y Pesacer World Bueno y Disco Azul también Para que veáis la oferta Como ya decía Confirma que han habido mejoras En la Liga Master Online Como el Matchmaking O la búsqueda Vamos La búsqueda de otros usuarios Para cuando vas a jugar Contra otros equipos Ha sido mejorada Ya que antes Te emparejaba O con gente de tu país Bueno eso si que funcionaba bastante bien Porque cuando te emparejaba Con gente de tu país Si que te dabas realmente cuenta De que te emparejaba Solo con gente de España O O gente que estaba Que su conexión estaba en España Y te dabas cuenta Que eso funcionaba bien Pero A veces te emparejaba Con equipos que estaban Por un nivel Bastante inferior A mi me ha pasado Emparejándome con gente Al principio Con gente Con niveles muy muy altos Y luego con Con personas Que acababan de comprarse el juego Yo creo O acababan de empezar a jugar Y nada He comentado esto Se ha mejorado el sistema De búsqueda Ha incluido Nuevas funcionalidades En la Liga Master Online Supongo que en el tema De fichajes y esto Otro gol Otro gol Igual que antes Igual que el de Riverie Madre mía Yo no sé Estoy fino Normalmente no gana Tan 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 fácil Antes había costado Pero bueno Otro gol igual que antes Me ha gustado primero más El de Riverie Y nada Continuamos Ha sido mejorada La búsqueda Ha sido mejorada El sistema de fichajes Como ya sabéis La Liga Española Está confirmada Liga Francesa Italiana Aunque no lleve La licencia oficial Pero están los 19 equipos Creo que había un problema Con uno Y no recuerdo cuál es Ya os confirmaré Cuando tenga el juego El juego final Os confirmaré cuál es Ese equipo que falta La Liga Francesa La Liga Portuguesa Aunque solo hayan tres equipos Pero me parece algo bastante bueno El Bayern de Múnich Y el Bayern Leverkusen Falta El Bayern Leverkusen La Liga La Liga de Campeones La Champions League La Copa Santander Libertadores La UEFA Como ya casi siempre Ya vamos a Riverie Vente para acá Me ha echado una falta No Me ha salido mal Me ha salido mal Y nada Esto es todo lo que os puedo decir Hasta ahora Que más iba a decir Abajo Como ya muchos sabréis La comunidad española De la comunidad española Elías se ha perdido su canal Yo no soy muy muy conocido Pero también le doy mi apoyo Él me ayudó bastante Aunque él Aunque creo que ni siquiera lo sabe Me ayudó bastante Con esas dos Video respuestas Y he ganado bastantes Algunas Bastantes visitas Tras esa video respuesta Hoy casi me arco de falta Con esa video respuesta Sin nada Ánimo Elías Dejaré por ahí un link En el video Para que la gente Se suscriba a tu canal Aunque supongo que ya la conocerán Pero yo también me apoyo igual No soy uno de los grandes Pero que sepas que todo el mundo te apoya Con esos casi 18.000 suscriptores Que tenías Volverás a lo más alto Como te lo mereces Es una putada 100 videos A la mierda Pero nada Espero que te recuperes pronto Y esto se va acabando Solo subiré mitad de la parte Porque ya me tengo luego que ir a clase Y no creo que me diese tiempo A grabar la segunda parte Aunque bueno Nada 2-0 Yo creo que ha ganado bastante fácil Como ya os he dicho Bayern de Múnich El Pro a 40€ en DiscoSul A 30€ en MediaMark Y será reservado por ahí Deberías ir ya por ahí Aunque ya lo tienen Aunque digan que no Ya lo tienen No en venta oficial Pero ya lo tienen A la gente de Xavi Supongo que les llegará La semana que viene A los demás Nada Si no sabéis Por qué decidiros aún Mirad los gameplays Del Pro y del FIFA Y probad las demos La mitad de la parte Ha llegado ya O sea Hemos llegado ya A la mitad del partido Y voy ganando 2-0 Y así se queda esto Nada Espero que os haya gustado Este like, comentario Es un poco así Salvaje Y no tengo nada preparado Me he puesto a grabar sin más Y nada Espero que os haya gustado Comentar Si alguno queréis Like Favoritos Y nada Soy RemaGonce Saludos Mira que golazo Gracias 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 Gracias